¡Hey, hey, hey! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Meganin con un nuevo video para el canal. Y hoy, hoy chicos, no les voy a mentir, estoy cagadísimo. Este es el episodio número 47 y estamos aquí en Pokémon Edición Platino News Vlog. Repito otra vez el episodio. Episodio número 47. Bueno chicos, antes de empezar, vamos a cambiar el nombre al querido, al querido... ¡Wow! No sé, la verdad es que tenía pensado ponérselo a Putin o a Barnizul. Creo que se lo voy a poner a Barnizul. Sí, vamos a ponérselo a Barnizul, le pega más. El nombre de un chico que comentó en el video de M.O. Vuelo y Pueblo Algo. No me acuerdo muy bien el nombre del título que puse. Pero bueno, creo que la cosa era en Ciudad Betusca. Chicos, Ciudad Betusca, ¿dónde está Ciudad Betusca? ¿Dónde está esa broma? ¿Dónde está esa vaina? ¿Dónde está Ciudad Betusca? Sé que él lo debía haber hecho antes, chicos, pero lo siento, lo siento, lo siento. ¡Dios mío! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás metido? Creo que por acá. Creo que por aquí, chicos, no importa. Vamos a adelantar esto rápido. Si no, vamos a tener un mini paseíto, que creo que sí va a ser la cuestión... ¿Dónde rayos está esa broma? ¿Dónde rayos está esa broma? A la madre, vamos muy rápido. Ciudad Betusca, por aquí. Era, era aquí, era aquí. Creo que era aquí. Ciudad Betusca, perfecto. ¿Y era en esta parte, el inspector de motos? No, aquí no era. Ah, era en un edificio, ya me acordé. Era en este edificio de aquí, abajo. Perfecto, perfecto, era por acá. Vale, vale, vale. Entonces le vamos a poner el nombre al querido Barnizul, lo vamos a rebautizar y lo vamos a llamar Pepindo. Pepindo, ¿ok? Lo vamos a llamar Pepindo, Barnizul, ¿no? Ajá, podría cambiarse, claro que sí. Vamos a ponerle el nombre de Pepindo. Pe... Pe... Pindo. Perfecto, Pepindo. Perfecto, Pepindo. Excelente. Listo, de ahora en adelante se llamará Pepindo. Como has pedido nuestro Barnizul, ahora se llama Pepindo. Perfecto. Sigue siendo un Barnizul, la verdad. Pero bueno, en fin. Y no la voy a meter, chicos, estoy cagados. Como ya pueden ver, el equipo... Floricienta no está en el equipo. Y he metido un tremendo leveleo al querido amigo Tiro al Blanco. ¿Por qué? Porque estoy cagadísimo con esta líder de gimnasio. Y lo he leveleado hasta el nivel máximo del Pokémon enemigo. Entonces, vamos a darle un pequeño repasito al equipo. Hemos metido un pequeño leveleo. No tanto, no tan fuerte. Bueno, sí. Un poquito fuerte, la verdad. Tiro al Blanco está en el nivel 16, 19. Pero bueno, en fin. Doki tiene movimiento fuerza, puño drenaje, confusión y detección. Perfecto. Aquí tenemos a QM que tiene acuacola, colmillo hielo, mordisco y fure dragón. Perfecto. Tenemos a Pepindo que tiene movimiento surf, bostezo, terremoto y amnesis. Perfecto. Tenemos a Gilco que tiene defensa férrea, hipnosis, paranormal y girobola. Perfecto. Y tenemos al querido amigo Putin que tiene vuelo, rayo confuso, colmillo veneno y mordisco. Y por último, a la estrella que se va a madrear al querido Frostlass de Inverna que es Tiro al Blanco. Tiene pisotón, látigo, llamarada, llamarada chicos, llamarada. 120 de potencia. Es ataque especial, es lo malo, pero 120 de potencia. Y también tenemos rueda fuego como si fuera poco. Tenemos una rueda de fuego que ataca envuelta en fuego, puede causar quemaduras. Bueno, eso ya lo sabemos. Bueno, en fin, una locura chicos, es una locura. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora mismo? Antes de enfrentarnos a los queridos subordinados, me gustaría enseñarles que... Decirles que he viajado por todo el mapa conocido hasta el momento. Bueno, casi todo. He recogido algunas vallitas, no todas. No he podido recoger ninguna valla sidra chicos, se lo pueden creer. Pero bueno, en fin, he viajado por la Puerta Pirita, por el Monte Corona y por todos esos sitios. Y he recolectado un montón de objetos buenos. He recolectado hiperpoción, creo que un restaurar todo. No, creo que solo una hiperpoción chicos. Aquí se los estoy pasando... Uy, perdón. Se los estoy pasando muy rápido para que lo puedan ver. Aquí, esto por aquí. Un caramelo raro, más pepes, que es lo que nos interesa ahorita mismo. Ahorita utilizaremos uno. Ok, excelente. Vamos a utilizar un más pepes. Para el movimiento puño drenaje de Doki. Necesito más pepes en puño drenaje. Solo primordial. Vamos a ponerle solo uno por el momento. Tenemos algunas ultra bolas y tal. Y demolición chicos. Encontré demolición. Estaba creo que era en la Puerta Pirita. Puño Certero, creo que también fue una de las que encontré. No sé qué otras cosas encontré por ahí chicos, la verdad. Pero bueno, aquí está esto. Aquí se los dejo. Y bueno, unas vallitas por ahí. Y más nada, más nada. Entonces, bueno, vamos a seguir con los subordinados de la querida señorita esta. Ya gastamos cinco minutos del video en esto. Y si voy para acá, ¿qué hago? Ah, ¿cómo puedo romper eso la verdad? No sé cómo puedo hacerlo. Entonces, bueno, vamos a seguir por acá. Espérate, un momento. ¿Dónde está? Aquí. Vale, perfecto. Pring. Ok. Y aquí lucho contra esta. Ah, ok. Lucho ahora. Ok. 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 Estoy perdidísimo chicos. Supongo que tengo que ir para acá arriba. Ok. Está bien, vamos a luchar contra esta chica. Hace mucho, mucho frío. No siento ni la lengua. Ni la lengua. Entonces, vamos a ver qué nos saca esta chica. La verdad es que quiero utilizar a estos subordinados para poder subir un poco de nivel a Doki. Por esa razón no tengo a todos mis Pokémon nivel 44. Porque la verdad estoy cagadísimo con este líder de gimnasio. No sé si lo están notando, pero estoy súper cagado. La verdad, tengo mucho miedo. El Abomasnow de Inverna me da una cantidad maciza de respeto chicos. Una cantidad abrumadora de respeto. Tanto así que levelé. Dejé mi flojera para levelar a nuestro querido tiro al blanco. Que bueno, nunca lo hemos utilizado. Y bueno, creo que ahora es un buen momento para empezar a usarlo. Un Uslock se basa en dos cosas chicos. Uno, que el jugador sea bueno. Y dos, que el jugador tenga suerte. Y tres, que el jugador piense. Yo soy bueno. Yo pienso. No tengo suerte. Bueno, sí tengo suerte. Y los vamos a reventar chicos. Ya van a ver. Ya van a ver. La vamos a reventar. ¿Por qué? Porque el Abomasnow es súper, súper, duper débil al fuego. Entonces eso es algo que tenemos que... O sea, los podemos aprovechar chicos. Seríamos tontos si no lo hiciéramos. Entonces bueno, utilice una finta. Es neutro para nosotros. Vamos a ver cuánto nos quita. Nos quita una barbaridad. Nos quita una barbaridad. La verdad. Y somos nivel 42. Eso es muy malo. Porque creo que el Sneasel de ella es nivel 42 también. Y una finta de ese pega durísimo. Y de paso el Sneasel de ella tiene golpe aéreo. Entonces, guau. Ey, ey, ey. Cuidadito. 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 Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo... Ya me llegó el miedo. Ya tengo miedo. Tu equipo Pokémon echa chispas en el combate. Y me has fundido. Ah, ok. Ya he luchado contra ti, ¿vale? Entonces vamos a luchar contra ti ahora. Perfecto. Vamos a luchar. Siempre luchamos cuando hay ventiscas en la ciudad de Punta Neva. Ahora te vamos a enseñar los resultados de nuestro entrenamiento. Ok, vamos a ver. Vamos a ver cuáles fueron los resultados de este entrenamiento. No estoy acelerando, chicos. Porque tengo miedo de enfrentarme a ella, la verdad. Tengo mucho miedo. Estoy cagadísimo. Bueno, un glali es de tipo hielo, hielo no sé qué. Creo que la liga de gimnasio no tiene esto. No tiene ningún glali. Entonces, bueno. Le hacemos un puño de drenaje y listo. Puño de drenaje para su casa. Puño de drenaje y GG. Puño de drenaje y GG. Bueno, casi. Rayo de hielo. Oh, yo quisiera aprender rayo de hielo. Eso debe ser poco eficaz. ¡Ey, ey, ey! Ay, Dios mío, me cagué. Me cagué. Dios mío. Bueno, utilizamos fuerza, ¿no? Utilizamos fuerza. Perfecto. Tengo miedo ahora. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Ok, vale, vale, vale. Quitó un montón el rayo de hielo. No, no, no se fijaron. Que quitó un montón. No se dieron cuenta que quitó una barbaridad de ese rayo de hielo. No se dieron cuenta, ¿verdad? O sea, me cagué. No, no. La verdad es que ahorita están viendo un mega asustadizo, chicos. Ahorita están presenciando que es un mega asustadizo. La verdad. Bueno, también Hilco debería ser una buena opción para levelear, ¿saben? Entonces, bueno, vamos a poner a Hilco de primero. Doquilla de Parizafra. Ok, a no ser que nos toquen contra un Piloso y Mamoso o algo así. Vamos ahí bien. He luchado contra numerosos entrenadores Pokémon. Todos esos combates han fortalecido mi espíritu. Ajá. Ajá. Y yo dónde se supone que voy. Esto... Ay. Disculpen. Ok. Wishi. Sí. Ok. Y... Hello. Hello. Ay, Dios mío. ¿Qué locura es esta? Ajá. Ajá. Bueno, en fin. En fin, en fin. Estoy súper perdido. Sinceramente. Entonces, bueno, vamos a ir ahora para curar. Supongo que vamos a curar. Entonces... Bueno, chicos. Creo que ya podemos enfrentarnos a la loca esta. Sinceramente. Vamos a acelerar el proceso. Porque la verdad, quiero... Si nos vamos a enfrentar a ella, voy a levelear, chicos. Llámenme Pussy. Llámenme todo lo que ustedes quieran. Pero voy a levelear, la verdad. O sea, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Ay, Dios mío. Pero ya. No vayas tan rápido que me pongo nervioso. Entonces, vamos a ver qué hacemos por acá. Quitamos todas estas. Fliquiti. ¿Y ahora? ¿Para dónde? ¡Uh! Este es el camino. Ok. Empiezas a sentir el cansancio. Un buen entrenador solo piensa en ganar. ¿Se encuentre bien o no? Ok, ok. ¿Vale? Vamos a ganar, entonces. Vamos a ganar. Entrenador guay, Alicia. Saca un Sneasel. Un Sneasel. Nivel 40. Ese Sneasel. Ok. Vamos a hacer una girobola. Girobola es súper eficaz contra el tipo hielo. Una finta, ¿vale? Una finta suele tener prioridad. Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Bueno, hacemos una girobola en cualquier caso. Y resistimos. Lo que sea que nos quiera hacer. Y, uh, hace mucho daño, la verdad. Una girobola. No podemos hacer paranormal porque Sneasel es de tipo siniestro. Entonces, bueno. Tenemos las manos atadas en ese sentido, en ese aspecto. Entonces, bueno. Girobola es la mejor opción. Girobola es el amigo de todos. Y, bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Otro Sneasel. Vale, vale, vale. Entonces, vamos a sacar a Doki. Ahora. Espero que ese Sneasel sea, por favor, de nivel 40. Para poder evaluar velocidades. Para ver si tengo que... Uy, es nivel 43. Me cago en tu pinche madre. Bueno, vamos a utilizar una detección. ¿Ok? Prefiero utilizar una detección. Mejor prevenir que curar, chicos. Vamos a ver qué tiene. Tiene chirrido el loco ese. Vamos a utilizar puño de drenaje, entonces. Entonces, finta. Resistimos. Resistimos. Pega duro esa finta. A ver. Es neutro. Ok. Pero pega duro. Pega como un camión. Pega como un camión. Pero yo también pego como un camión. Yo soy tremendo. Yo soy Doki. Y te reviento. Eso es lo que está diciendo Doki. Toma. Es por 4. Sería una burrada si Doki fuera más rápido que ese Sneasel. Pero, bueno. No lo es. Entonces, bueno. Así es. Un buen entrenador vence en cualquier situación. Exactamente. Claro que sí. Entonces, bueno. No sé exactamente a dónde tengo que ir. Ok. Ya sé a dónde tengo que ir. Entonces. Me veo con ella. Choco aquí. Supongo. No sé si tengo que chocar aquí. Y después ir para acá. Y después quitar esto. Exacto. Exactamente. 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 Colecua. Ok. Me perdí, chicos. ¿A dónde tengo que ir ahora? Ah, ok. Vale. Por acá. Ok. Ajá. 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 Y ahora. Y ahora. Por acá. Y ahora acá. Y ahora acá. Ajá. Y después para abajo. Y después para abajo. Ahora para arriba. Ahora para acá. Ah, ahora tengo que devolverme. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ya ya entendí, ya entendí. Ok, ok. Para aquí. Y tumbo todo esto. ¡Miu! Oh, qué buena. Vale. Entonces voy para aquí. Ok. 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 ¡Miu! Ajá. Ok. No puedo salir. Vale, vale, vale. Voy por acá. Ayúdenme, chicos. No, no. Ay, Dios mío. Ok. Y aquí voy así derechito, ¿no? ¡Oh, vale, papá! Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, es levelear un poquito. ¿Vale? Sí, sí, tenemos que levelear, chicos. Tenemos que levelear un poquito. Ay, Dios mío. Es que tengo miedo. Bueno, vamos a... ¡Ah! Dios mío. Todo sea por el show. Ok. Todo sea por el show. No me acuerdo exactamente, explícitamente. Ni siquiera sé exactamente las estadísticas de todos. Lo único que sé es que el esnizel tiene golpe aéreo. Sé que la bomba Snow quizás tenga machazo. Sé que... Sé que el Frostlass tiene bolas sombras, psíquico, un montón de barbaridades, chicos. La verdad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, bueno. Tú me dices, tengo mucho miedo, chicos. Tengo mucho miedo. ¡Ay, me va a dar algo! ¡Ay, ay, ay! Pero soy fuerte. Soy fuerte. Soy más fuerte. Soy fuerte. Soy muy fuerte. ¿Soy fuerte? ¡Sí! Soy fuerte. Soy fuerte. Soy fuerte. Soy tremendo. Soy fuerte. Soy imparable. Ya van a ver. Ya van a ver. Se van a sentir orgullosos, chicos. Se van a sentir orgullosos. Se van a sentir orgullosos de mí. ¡Ah! ¡Sí! Soy tremendo. Vamos que sí. Ahora tenemos que ir para esta de acá. A la arriba. Exacto. Aquí. Y aquí tiramos todo. Listo. Perfecto. Ahora vamos a... A devolvernos. Vamos a devolvernos por acá. ¿Ok? ¡Uf! 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 Vale, vale. Entonces vamos por aquí. Vamos por aquí en todo el medio. Todo el medio. Vale, 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 vale. Ok. Antes de hacer un misclick y cagarla, vamos a organizar el equipo. Bien. Primero de seguro nos va a sacar el Snizzle. Creo que era. Entonces lo ideal sería sacar a QN para bajarle el ataque e ir tranquilazo. Ir tranquilamente bien. ¿Vale? Entonces. Lo ideal sería ver qué vallas tenemos. ¿Qué vallas tenemos? Tenemos varias vallas. ¿Vale? Tenemos vallas Frambu. Eh... La... Ok. Vayango. Ok. Puede causar confusión. Usar o llevar para salir de la confusión. Quemaduras, envenenamiento. Sueño. Parálisis. Quemaduras, descongelarse. Confusión. Sube los PS. Se va a ir la luz, chicos. Por mi zona creo que se va a ir la luz. Pero bueno, menos mal que no necesito luz para derrotar a esta becerra. Entonces, vamos a ponerle... Vamos a darle... Vamos a darle una de estas vallas a QN. Vamos a darle una de estas vallas a Tiro al Blanco. Vamos a darle otra de estas vallas a Doki. ¿Vale? Ok, ok. Uf, uf. Vamos a darle otra de estas vallas a Gilco. Y vamos a darle otra de estas vallas a Pepindo. ¿Vale? Ok. Y vamos a utilizar repartir experiencia. ¿Creen que sean necesarias esas vallas, chicos? Lo malo es que... Conchale, siempre va a haber la posibilidad de que esas vallas no jueguen a nuestro favor y nos estén fastidiando con las confusiones y todo. Entonces, bueno. Tengo un restaurar todo y no tengo miedo de utilizarlo, la verdad. Entonces, bueno. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Entonces, bueno. Sí, sí, sí. Creo que así vamos bien, chicos. Creo que así vamos bien. Entonces, QN, ¿qué tienes para vencer a ese Sneasel? Vamos a ver. Tienes a Coacola, que bueno, no es poco eficaz. Ya hemos comprobado en anteriores videos, en anteriores episodios, que no es poco eficaz. El episodio va a durar lo que tenga que durar, chicos. Quizás media hora, ¿ok? Tenemos... Sí, tenemos Colmillo Hielo, que bueno. Va a ser poco eficaz. Mordisco va a ser poco eficaz. Y Furia Dragón para asegurar. Entonces, a punta de Acuacola vamos a poder ir mucho mejor. Muy bien. Ok. A Pepindo le podemos dar algo. Eh, eh, eh. Me acordé de un objeto que acabo de que encontré. Arena fina. Ah, pero todos son tipo... Tipo hielo. Eso es lo malo. Uf. Uf. Buena, buena, pero mala. Ay, Dios mío. Vamos a ver si tenemos algo que potencie ataques de tipo lucha. Hechizo. Eh, refuerza los ataques de tipo fantasma. Brillo espectacular. Fragmento. De hielo. Repele el calor y fortalece los ataques de tipo hielo. Película de Jaimán. Colmillo Dragón. Gafas elegidas. Potencia el ataque especial, pero solo permite usar un tipo de movimiento. Fíjate, fíjate. Le podemos dar las gafas elegidas al querido Pepindo. Sí, debido a que solo vamos a utilizar surf. Claro, tenemos, tenemos bostezo también. Tenemos bostezo que es interesante y amnesia que también es muy interesante. Eh, no, 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 no. Tristemente no. Sería chévere, pero no, no podemos, no podemos. Bola humo. Flauta blanca. Parte roja. Ok. Lambactizador. Seta grande. Ay, Dios mío. Recuperará. ¡Ah! ¡Oh! Debe llevarle un pokémon. Cada vez que este inflija daño recuperará algunos peces. Vamos a dársela. Vamos a dársela a alguien. Se la, se la, se la vamos a tirar al blanco. Se la vamos a tirar al blanco, ¿no? Vamos a hacerla a tirar al blanco. Vamos a hacerla a tirar al blanco. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Perfecto, no sé por qué antes no utilizaba esta campana concha, soy loco. Ok, ok, mejora. Ok, tabla oscura. Movimientos de tipo siniestro. Vale, vale. Fortaleces movimientos de tipo siniestro. Ok, ok, ok. Puede servir porque QM también tiene buenos movimientos de tipo siniestro. Vale, vale. Vale, este en vez de Balabayango. Campana Livio. Parece Formal Parte. Perla Grande. Cuerda Uida. Flecha Venenosa. Ok. Estoy cagadísimo, chicos. Estoy cagadísimo. Pero bueno. Pecho a tierra. Pecho de plomo. Pecho de plomo. Ok, aquí está nuestro equipo titular. Es ahora o nunca, chicos. Aquí se decide todo. Yo tenía miedo simplemente porque podía perder la serie. Pero hay que darle con todos, ok. Tenemos aquí al equipo titular que va a dar la cara para que la serie no acabe. Manos arriba, chicos. Alcen sus manos. Alcen sus manos. Alcen sus manos. Vamos a ganarle. Vamos a ganarle. ¿Quieres desafiarme? Sí. Será un placer. Será un placer. Estaba esperando a alguien digno de mí. Pero deja que te diga que soy dura de pelar porque sé centrarme. Poder, Pokémon, moda, amor. Todo es cuestión de concentración. Ahora lo verás. Prepárate para perder. Preparate tú para perder, querida Inverna. Séptimo líder de gimnasio. Inverna. Vente. Vente, Inverna. Vamos a pelear. Tú contra mí. Yo contra ti. Te voy a reventar, Inverna. Ya vas a ver. Te bajamos el ataque. Perfecto. Empezamos muy bien. Empezamos muy bien. Entonces, lo ideal aquí sería lo que acordamos. Una Aquacola, ¿vale? Finta. Es súper rápido este es Nissel, la verdad. Súper rápido. De 151 a 78. Golpe crítico. ¡Toma! 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 ¡Resiste! ¡Toma! ¡Vamos! 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 Así van a ser todos. Así van a caer todos. Un pilosoing. Un pilosoing. Un pilosoing. Un pilosoing. Vamos a sacar a Doki. Vamos a sacar a Doki. Doki. Este es un momento. Doki. Puño de drenaje. Alcen las manos, chicos. Alcen las manos. Alcen las manos. Que ese pilosoing se va para el suelo. Miren, miren, miren. Ese pilosoing se va para el suelo. Alcen las manos. Alcen las manos. Se nos va. Se nos va. Se nos va. Ese pilosoing se va. 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 Casi, casi, casi Resiste, resiste Alud, poco eficaz, ¿no? A ver A ver, a ver Uf, 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 uf Ey, 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 ey Ok Vale, vale Ok, no, no, no me mario Vale Puño drenaje Puño drenaje porque capaz utiliza Eh, eh, ma, ma Eh, restaurar todo Puño drenaje Perfecto, perfecto Subimos vida, subimos vida Perfecto, perfecto Mátalo, mátalo, mátalo Es momento de que hagas un crítico Es momento Ahora nunca, Doki Ahora nunca Ahora nunca, Doki Ahora nunca Dale, conto Uy, pensaba que se había parado Dios mío Dios mío Uf, uf, uf Fabuloso Fabuloso Como si nada No me hiciste nada Puño drenaje Un Frostlass Dios mío, me la leyó Me leyó la jugada del hijo de puta Tiene psíquico Ok Buen cambio, buen cambio Vamos a ver la defensa especial de estos 93 de defensa especial 72 101 de defensa especial Gilco es tremendo en defensa especial Sinceramente Entonces, vamos a sacar a Gilco Vamos a sacar a Gilco Vamos a sacar a Gilco Sí, sí, sí Vamos a sacar a Gilco A ver qué nos hace Doble equipo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ok Es difícil de pegarle Es difícil, es difícil Si hacemos una hipnosis ¿Crees que se duerma? Vamos a hacer una hipnosis Doble equipo Doble, doble equipo Muy mal para nosotros Muy mal para nosotros Muy posible que fallemos Gilco dice Uy, pero Gilco No falla nunca Dios mío Gilco Eres tremendo Eres tremendo Gilco Podemos sacar a A tiro al blanco Y hacer rueda a fuego Pero sería muy loco Entonces lo mejor es utilizar Girobola En este turno Girobola que es súper eficaz Chicos Y nosotros somos muy lentos Uf, uf ¿Cuánta, cuánta precisión Tiene Girobola? Movimientos Girobola Al 100% Al 100% Girobola Tenemos que volver A utilizar Girobola Es normal que Que fallemos de vez en cuando Porque tiene doble Doble Dios mío Dios mío No falles otra vez No falles otra vez No falles otra vez No falles otra vez Perfecto Le pegamos Por favor Hazle mucho daño Por favor Revientalo Por favor Revientalo Por favor Revientalo Por favor Revientalo Sí Así me gusta Me gusta Que hagas todo ese daño Dios mío No te cures tanto No te cures tanto Perfecto Ok Creo que con esto Lo matamos Está dormido como un tronco Ok Girobola Ay Le pegamos Dios mío Qué bonito Y no se despierta Vamos 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 Que falta poco Chicos Un girobola más Un girobola más Bola sombra Bola sombra Resístelo Resístelo Por Dios Resístelo Le pegamos Dios mío Qué bonito Qué bonito Qué precioso Qué preciosidad Qué preciosidad Y se nos muere ese Frostlass Que se vaya para el hueco Ahí va Ahí va Se murió el Pokémon más fuerte De la señorita Y Dios mío Mira Yo tengo un Tengo Tengo Va a sacar un Piloswain Ok Va a sacar el Piloswain Vale Entonces Vamos a utilizar A Pepindo Entonces Vamos a utilizar a Pepindo Vamos a sacar a Pepindo Perfecto Pepindo Pepindo Nos saca un Piloswain Ok El Piloswain que le faltaba morirse Aquí va Ah Ah Con que así estamos Con los Restaurares Todos ¿No? Aquí estamos Con los Restaurares Vale Súper eficaz Papá Súper eficaz Te vas para el hueco Toma Toma Cago en tu pinche madre De verdad Muy probablemente Me hagas mazazo Muy probablemente Me hagas mazazo Hijo de tu Pinche madre Entonces Como es muy probable Que hagas mazazo Como es muy probable Que hagas mazazo Voy a sacar A tiro al blanco Vamos tiro al blanco Resiste Tiro al blanco Resiste Resiste Tiro al blanco El mazazo Resístelo Resístelo Poco eficaz Poco eficaz Poco eficaz Toma No me hace nada Lo resisto con el pinche Hijo de puta Lo resisto con el pinche Hijo de puta Te vas a morir Con la rueda fuego Hijo de tu mamá Hija de tu mamá Rueda fuego Rueda fuego Y te vas pa'l hueco Rueda fuego Y Amarada Tiene muy poca precisión Lo sé Pero aquí pegamos Por cuatro chicos Por cuatro Por cuatro Por cuatro Te quedas en cuatro Toma Toma Maravilloso 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 Putin ganó 963 puntos de experiencia Fabuloso Chicos Fabuloso Excelente Excelente Trabajo en equipo Así es como es Utilizamos a casi todos los chicos Necesarios Ah Ah Todavía quedas Quedas tú Tú Pensaba que iba Que ya estaba todo listo Ya estaba todo saldado Pero bueno Si quieres morirte Gracias a Doki Tranquilo que yo te hago el beneficio Yo te doy el beneficio Voy a poner toda la carne en el asador Mi último Pokémon Ya estás muerta Estás muerta chica Estás muerta Puño de drenaje Y listo Era para que te retires de una vez Para afuera Para afuera Chao Chao pescado El Piloso y enemigo Ha perdido Energía Perfecto Perfecto chicos Perfecto Que cambios tan pros Que me hizo la chica Unos predix Unos predix Muy buenos chicos Unos buenos predix Esta inteligencia artificial Si le metió bien Vaya Eres increíble Te has ganado mi respeto Tu concentración Y tu voluntad Nos han doblegado Espera Que casi me olvido Tengo que darte una cosa Inverna Ha entregado a Mega La medalla Carambano Caramba Que si Vamos que si Podemos utilizar ahora El movimiento treparrocas Perfecto La medida carambano Que te he dado Te permitirá utilizar El movimiento oculto Treparrocas Siempre que quieras Incluso fuera de combate Ah Y toma esto La MT-72 Es rayo hielo Dime que es rayo hielo Dime que es rayo hielo Alud Ah bueno no Si te llenen En el turno En que lo usas La potencia El movimiento sedu Ah No sabía eso Imaginas la concentración Que necesitas Para utilizarlo Una locura Bueno chicos Espero que les haya gustado Esta partida Uff Salimos victoriosos No se murió ningún Pokémon Y ojo Ojo Fue súper Súper Duper Bueno tener a Tiroal Blanco Fue muy bueno Tener a Tiroal Blanco Listo y preparado Para la acción Debido a que bueno Ese Abomasnow Pudo habernos dado Un montonazo De problemas Un montonazo De problemas Que ni se imaginan Chicos Ni se imaginan La verdad Hubiéramos hasta Perdido Eh Perdí O sea Hubiéramos perdido Lo que hubiéramos Perdido la serie Si hubiera acabado La serie En este episodio Si no Hubiera lebeleado A Tiroal Blanco Tiroal Blanco Fue clave Aunque no lo crean Entonces Bueno Muchas gracias por el video Y nos vemos En la siguiente Dejen su like Compartan Comentan Suscríbanse Si te gustó Y nos vemos en la siguiente Bye 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 bye